La Alcaldía Distrital expidió el Decreto 154 por medio del cual se adoptan nuevas medidas para frenar la cadena de contagios por COVID-19 en la ciudad. Habrá toque de queda y ley seca de lunes a jueves en horas de la noche. Bueno, hemos atendido las recomendaciones del puesto de mando unificado liderado por la Gobernación del Departamento, a través de lo cual se direccionan las diferentes medidas para adoptar en la contención del COVID-19 en el departamento. En Barranca de Almeja hemos adoptado las siguientes medidas que regirán entonces de lunes a jueves. Toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. A través de este decreto se quitará el pico y cédula. Las nuevas medidas regirán hasta este 21 de mayo. Viernes, sábado y domingo desde las 11 y 59 de la noche a las 5 de la mañana. Estas medidas regirán desde el 7 de mayo al 21 de mayo. No regirán en Barranca de Almeja pico y cédula para facilitar la movilidad de los barranqueños. Seguimos haciendo el llamado a cuidarnos, a protegernos. La bioseguridad es muy importante para garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Estas acciones se llevan a cabo luego de un puesto de mando unificado que busca que en Barranca de Almeja no aumenten significativamente los casos de contagio por COVID-19.